No te da pal estar sentado todo el día jugando de goto y ser top 19 Ay si me cagaste Ay si me cagaste Me acabas de hablar como si mi ranker fuera Puta Mil, dos, o ranker 100 Ranker 200 El gotito O el goto Cuando te das pal verde Ella es floja de una vez Yo sé que si te hace agüita el siempre sucio no te da la difícil No, o sea en realidad yo Soy de pensar bien mis decisiones O sea no es porque se vayan todos a un lugar los voy a seguir Yo no soy así Así voy trayendo 3 salves Estoy en modo champion ¿Qué se hace en esa linea de mierda? Vamos a checar allí ya quemó Me voy a mover, el honor ahorita es muy fuerte Me voy a mover nada más No puedo hacer nada arriba, le he llegado justo como 3 salves Y le he llegado 3 salves porque lo conozco a Chicala Si no lo dejaba a Legion fedearon ¿Esuelo? No, no, no ¿Esuelo, esuelo, 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 no muere? No, 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 no. Muy bien, no murió el Mars. La verdad es que ahí tendría que morir el Vayne, pero no, se corrió también. Si no le pegaba, saltaba y moría el Mars. Ya te pego de nuevo ese care culo del Londrigan, no tiene ulti. Voy a morir de nuevo. Pero, no, el Mars ya te pego abajo, ah. Aparte, el mono está que lo protege, güey. Que mierda que he tratado de hacer el Vayne, ah ¿Puedo me kill todo para anti-mish? Hasta así lo matamos creo, ah Llego, llego Le cayó el Shackle al otro, ah Lo otro creo, acá, acá la mierda Ay si que te loqueaste chicala Ay si que se loqueo Ay si que se recontra loqueo por meterse así, ah No, no era que meta duelo ya, porlas Uy, que estoy viendo, ah ¿Por qué el Vayne le mete? Lo bajé, lo bajé, lo bajé Hasta que salió con este Chiripo, no le salió Ah, corre La pregunta del año ¿El Vayne me carreará? No tiene vibe acá No tiene vibe acá Oye, si es esta Es de eso ¿En serio? Ah, que no lo subio La exploraría La exploraría No nos dejaste No, por mi No, no Esta es la pelota de tu Y a veces me puso el anillo de la parada Y a ver, pucú, pucú Pucú Las estructuras de radiación son flotadas Tuvido Ese Marta por su pichula, le falta 100 de oro para que acabe su ítem Y esta que gankea weón Mi Marta que esta con su bota de mana medio Pedazo de sopla vela weón O que? Fui a ser contigo No es fácil Eserain Quinto C exits Pronto No, no, no. ¿Me echamos chicala? Mira, mira bien, acá podes comerlo. ¿Puedes blink? ¿Cómo? 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 ¿No? No, no. Creo que... 10 minutos más de Dota, 15, weón, pa' que carree y eso sin morir, ah. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. Eh, están smockados, ¿sabes? They put a ward there against smoke, be careful top Ah, el mar ya se perdió ya Hasta que muere, 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 muere La verdad es que no podemos saltar hacia ellos, huevón El mono y el sanking hasta que saltan Oh, ¿me ayudan acá? Oh, ¿por qué nadie te pega? ¿Qué? ¿O qué fue, hermano? ¡Jueguen, pez! La gente viendo que quiere jugar, huevón Era para salvarme, mataron Oh, chicos, tenemos que jugar con la hora, ¡vamos! ¿No quieres venir a smock, chicala? No quieres venir a smock, chicala Chicala está por su pichula, huevón Tiene que dejar que el Mars nada más entre ¿Qué? A la mierda, huevón Ahí se acabó el sueño, no más, ya ¿Pueden ver hasta acá? ¿Pueden ver hasta acá? Chicao Ay, ¿qué está? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se acabo el sueño Para que la caben Que mierda fue ese Dota Se acabo el laundry Y te hizo buyback Y nos terminan ganando Se acabo Se yaquero se cree bueno Porque Logan no le ha ganado su línea solo Lo dice como si le hubiera ganado Siendo yaquero la línea Que raro No le ha ganado su línea solo No le ha ganado su línea solo